Esta es la famosa Y andamos también con lo que es el pan instructor que ahí viene a 350 kilómetros por hora maricotas Oiga, huevón, se va teletransportando, Hugo le llamaban Si no me voltees milagro, uy no me voltees milagro, es milagro Ok, ay huevón, no, 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 pero mamen el huevón, mamen el huevón Se derrota, verga, marico Se derrota Para ver, hablamos No pasa No hay por dónde, marico No hay por dónde No hay por qué Qué bello, qué bellos ojos Hugo está, está fuerte, verdad, la banda Hijo de puta No haga eso, marico, no haga eso Tú sabes la ruta, ¿no? ¿Por qué? No sé, aquí le invento un momento No hay tiempo que me gustan Buenísimo, marico, me da confianza ¿Qué le da confianza? Es que quiero que por acá como que pasa gente, marico No me vayan bien, quedanme, relajando, relajando Eso, eso es menta, eso no es un menta ¿Pero por qué no quieres que hubiera ido usted primero? Por lo menos ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Que hubiera ido usted primero, man No, mano Luego, luego, luego hago swing No, no, no Para ti, marico, se bajó despacito ¡Eee! Eso es, eee! Se volteó, eh, marico No, 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 ahí, volteó Ya como la derecha Está en verdad En YouTube les había puesto esta encuesta que si para celebrar los 3K les gustaría que hiciera un extensible en Twitch Y el 78% de los que están aquí pusieron que si les gustaría el extensible Así que vamos a complacer a estas personas y a todos ustedes que la verdad les agradezco demasiado Porque si no fuera para ustedes no estaríamos en 3K Así que como yo siempre lo he dicho este canal es un canal 4x4 ustedes son el motor del canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Los ratos! ¡Quédate quieto mamá! ¡Gafo! ¡Gafo! ¡Gafo, gafo, 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 gafo! 4k y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!